¡Qué bueno, qué chingón! Oye, y que se escuche bien fuerte el grito de lo que a mí me interesa, compadre. ¡El grito de las mamás chingonas! ¡Qué, abeo! ¡Siempre hay, güey! ¡Siempre hay! ¡Hoy nomás, compadre! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Eh! 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 ¡No, güey! ¡No! ¿Cómo que Feliz de los Cuatro, güey? ¡No! ¡No! ¿Me trae malos recuerdos esa canción, güey? ¡No! ¡Carnal! ¡Feliz de los Cuatro, güey! ¿Tú crees? ¡No! ¡Ni madre, güey! Y la pregúntale a un casado, compadre, Feliz de los Cuatro, ¿está bien? ¡No! ¡Ni madre, güey! Oye, cuando esa canción estaba de moda, yo fui y se la puse a mi vieja. Le dije, ¡ay, mi amor! Esa canción, Feliz de los Cuatro, la hacemos, ¿o qué? Me dice mi vieja, pues, anímate, ya nomás faltas tú, güey. ¡No! Y ya sospechaba yo, güey, ya sospechaba, güey. Porque uno de mis huerquillos salió negrito, güey. Salió negrito el huerco, güey. Yo fui y le pregunté a mi vieja, le dije, ¿qué onda con eso, güey? O sea, si tú y yo somos rubios, ¿Por qué el pinche? ¿Qué, güey? ¿Rubio, no? ¡No, ni merga! ¿Aperlado te parece, aperlado? Le dije, si tú y yo somos aperlados, ¿por qué el chingo huerco salió negro? Y mi vieja, mi amor, tranquilo, te sulfures, te voy a explicar. Mira, lo que pasa es que cuando el niño nació, yo no le pude dar pecho. Yo le tuve que decir a Oña Juana, la señora la tiene en la esquina para que amamantara al niño por mí. Pero como tú muy bien sabes que Oña Juana es negra, entonces con la leche de Oña Juana, el huerco se pintó. Y, güey, me quedé igual que tú, güey. Así, achila. Yo no me iba a quedar con la duda, güey. Yo sí fui y le pregunté a mi mamá, güey. Le dije, oye, ¿ama, es cierto ese pedo? Y mi mamá, de... ¡Ay, mi hijo! ¡Claro que se puede! Fíjate, mi amor, qué casualidades de la vida. Tú también cuando naciste, yo tampoco te pude dar pecho. Yo te tuve que dar leche de vaca. Y mira nada más los cuernotes que te están saliendo, pedazo de pendejo. Hermosas que son las mamás luchonas, ¿sí o no? ¡Ay, huevo! Oye, una pregunta. Levánteme la mano. ¿Quién alcanzó a ver la película de Barbie en la premier? ¿Quién vio la película de Barbie en la premier? ¿Allá la comadre? ¿Sí vieron la de Barbie? ¿La de Barbie también? Ah, sí, pues cómo no la vas a ver. Pura pinche Barbie allá de aquel lado. Mira nada más. ¿De este lado? ¿Quién más? ¿La película de Barbie? Yo fui a ver la premier, compadre. Yo fui a ver la premier, güey. Y me fui disfrazado yo de Ken. Iba yo de Ken. No, y si me parezco, güey. Si me parezco, ira, ira. I'm a Barbie girl. In a Barbie world. Oye, pero es bien confuso, güey. Es bien confuso ir a ver las películas. Porque te lo juro, te topas a cada personaje en la premier. Porque todos van disfrazados, güey. Yo vi un Ken. Un Ken. Pues un Ken oscuro. Un Ken de color. O sea, un Ken acartonado. Lo vi y yo dije, no mames. Ya sé cuál Ken es ese. Ese güey es el Kentustish. You can't touch this. El Ken. You can't touch this. Oye, y luego después volteé a otro lado, compadre. Y había otro Ken, pero con sombrero, güey. Yo dije, no mames. Ese güey es el que no quede, güey. Que no, que no. Que no quede, güey. Que no, que no. Que no quede, güey. Oye, güey. Y luego después me volteé a otro lado, güey. Y vi a otro Ken, compadre. Chaparrito, carnal. Gordito, güey. De pelo largo, 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 güey. Dije, no mames. Ya sé quién es ese güey. Ese güey es el Ken Pompó. Ken Pompó. Ken Pompó. Ken Pompó. Pero es bien confuso, güey. Porque al final de cuentas, yo ya no supe ni quién era quién. Yo ya no supe ni qué pedo, güey. Así comenzamos, mi gente hermosa. Comenzamos. Todo el mundo con las palmas. Arriba la música, venga. Que se sienta la piel de bonito de esta noche. Todo el mundo con las palmas. Arriba, venga. Eso. Pregunta obligada de esta noche. Levánteme la mano la persona que ya me conozca, que ya haya visto el show. Ah, ¿ya lo viste, güey? Nah, dice que no, güey. Ah, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, güey. No mames, ocho. Sí, no. Estamos creciendo un chingo en redes sociales. Estamos creciendo un chingo. ¿Cuántos somos, güey, ya? 150 seguidores y bajando. 150 y bajando. No, güey. No, que 150 y bajando, güey. Oye, a mí me pueden buscar en todas mis redes sociales. Toda red social como Lalo Parra Comedy, ¿ok? Lalo Parra Comedy. Bien fácil, güey. Lalo Parra Comedy, ¿ok? Sí, búscame, búscame. Dame like, dame like. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!